Hola, soy María José Martínez, uso del departamento de matemática aplicada. Vamos a hablar del cálculo de límites de sucesiones utilizando el método de Stoltz. Es el otro gran método junto con el criterio del sandwich para calcular los límites de sucesiones. Los objetivos van a ser naturalmente conocer el teorema de Stoltz, reconocer aquellos límites resolubles por este criterio y finalmente calcular límites usando el método de Stoltz. Hay unos requisitos básicos, deberíamos conocer, tener conocimientos básicos de la algebra de límites, saber o tener o saber el significado de sucesión convergente y divergente y tener claro el concepto de sucesión creciente. Como notación simplemente para homogeneizar la notación y para tenerla clara vamos a denotar las sucesiones de números reales como entre llaves x sub n donde cada x sub i es el número real y siendo xn el llamado término general de la sucesión. Podríamos decir que el método de Stoltz es equivalente al método de L'Hôpital para funciones pero en el caso de sucesiones, es decir que habitualmente lo vamos a aplicar a casos de tipo infinito partido por infinito. Frecuentemente de hecho nos encontramos con que tenemos que resolver límites de la forma en que tenemos aquí, fijaros, se trata de un límite de la forma infinito partido por infinito, en el numerador tenemos una suma infinita mientras que en el denominador tenemos una sucesión que tiende a más infinito. En este caso podríamos pensar que una posible solución sería resolver el límite usando el criterio del sandwich. Como sabéis lo que hay que hacer en este caso es acotar nuestra sucesión superior e inferiormente por otras sucesiones que converjan al mismo límite. En este caso es muy sencillo puesto que basta con sustituir los elementos de la suma infinita del numerador por el más pequeño de todos y por el más grande de todos. Aquí vemos hemos sustituido para la sucesión que acota inferiormente los elementos de la suma infinita del numerador por uno y hemos llegado a que su suma vale n partido por n al cubo, mientras que para la acotación superior hemos sustituido los elementos de la suma infinita por n al cuadrado y obtenemos que su suma es n al cubo con el denominador n al cubo también. Si ahora calculamos los límites obtenemos para la sucesión más pequeña que el límite vale cero, obtenemos para la sucesión más grande que el límite vale uno, luego los límites no son iguales y no puede aplicarse el criterio del sandwich. Como mucho podríamos decir que el límite si existe se encuentra entre los valores cero y uno. Supongamos por lo tanto que debemos calcular un límite que tiene la forma límite de una sucesión dividido entre otra sucesión, exigiendo determinadas condiciones podemos calcular el resultado. Estas condiciones vienen dadas por el teorema de Stoltz. Supongamos que la sucesión del denominador es monótona creciente, supongamos que su límite tiende a más infinito y tan sólo exigiendo esas dos condiciones podemos asegurar que si existe el límite de un más uno menos un, es decir, el término n más unésimo de la sucesión u menos el término enésimo de la sucesión u dividido de forma semejante por el denominador vn más uno menos vn, entonces existe el límite que queremos estudiar. Tal vez sea más sencillo estudiar el criterio de Stoltz utilizando un ejemplo. Por ejemplo, vamos a emplear la sucesión que previamente habíamos intentado calcular usando el criterio del sandwich. Llamamos u sub n a la sucesión que aparece en el numerador y v sub n a la sucesión que aparece en el denominador. Recordemos que el criterio de Stoltz tan sólo nos exige condiciones en la sucesión que aparece en el denominador. La sucesión del denominador es monótona creciente y divergente a más infinito, es decir, podemos aplicar Stoltz. Así que vamos a calcular u sub n más uno menos u sub n. Esto significa que la sucesión del numerador la vamos a llevar hasta el término n más uno, lo cual se materializa en que aparece un término más en la suma que es el término n más uno al cuadrado. A el término n más uno de la sucesión le restamos el término enésimo. Al hacer esta resta se cancelan prácticamente todos los elementos y únicamente nos quedamos con el término n más uno al cuadrado. De forma semejante actuamos en el denominador, consideramos la sucesión vn, la llevamos al término n más uno, que en este caso simplemente consiste en sustituir la n por n más uno, obtenemos n más uno al cubo, le restamos el término enésimo, n al cubo en este caso, y obtenemos el polinomio de grado dos que vemos aquí. Por lo tanto, si existe el límite de n más uno al cuadrado partido el polinomio de grado dos que acabamos de obtener, entonces existirá el límite original. De hecho este límite es muy sencillo de calcular, nos proporciona el valor de un tercio y ese es el límite de la sucesión original. Hay que recordar que Stolz puede aplicarse de distintas formas. Se puede aplicar de la forma en la que lo acabamos de definir, que es la que vemos en la parte inferior de la transparencia, o también se puede aplicar en la forma que vemos en la parte superior de la transparencia, es decir, en vez de restar al término n más uno de la sucesión, el término enésimo, lo hacemos de otra forma, al término enésimo le restamos el n menos unoésimo, es decir, en el caso anterior escribiríamos u sub n, que no es más que repetir el elemento que hay en el numerador, y le restaríamos el término n menos uno, que consiste en prolongar la suma infinita sólo hasta el término n menos uno al cuadrado. Obtenemos n al cuadrado y de forma semejante actuamos en el denominador. Si sustituimos vemos que el límite queda exactamente lo mismo. Como veis el método de Stolz es un método muy sencillo de aplicar pero tiene un grave peligro. El grave peligro es pensar que es suficiente con escribir el último término de la suma infinita al aplicar Stolz. Vamos a verlo con otro ejemplo pelín más difícil. Supongamos que queremos calcular el siguiente límite que tenemos aquí, claramente la sucesión del denominador es monótona creciente y divergente a más infinito por lo cual se puede aplicar Stolz. Si nosotros nos fiamos de nuestra intuición o de que habremos hecho muchísimos cálculos por Stolz y prácticamente siempre en el numerador en la suma infinita se queda únicamente el último término escribiríamos esto de aquí. Pero esto está mal. Vamos a ver cómo se haría. Calculemos el término n más uno de la sucesión que aparece en el denominador. Para calcular el término n más uno lo que hacemos es donde aparece una n sustituimos por n más uno. Nos aparece esa expresión que veis ahí que es un poco más complicada de lo que teníamos antes y ahora vamos a calcular u sub n. La he escrito bajo para que se vea perfectamente cambiada de signo puesto que las vamos a restar. Fijaros en la diferencia en los primeros términos y los últimos términos de la suma infinita donde en u sub n aparece una n, en u sub n más uno aparece una n más uno. Hacemos la resta y obtenemos una expresión bastante más complicada de la que habíamos obtenido originariamente. De forma semejante no tenemos tanto problema en el denominador obtenemos en este caso un polinomio de grado uno y ahora vamos a sustituir los elementos para poder aplicar el criterio de Stoltz. Aquí vemos cómo queda el límite. Fijaros que el límite simplemente operando llegamos a que en realidad se trata del límite de un polinomio de grado uno partido por otro polinomio de grado uno. Son límites muy sencillos que por álgebra de límites sabemos que nos da cinco medios. Por lo tanto en este momento somos capaces de reconocer límites de sucesiones susceptibles de ser resueltas por el método de Stoltz y de aplicar el método de Stoltz utilizando dos formas equivalentes. A lo que yo también añadiría somos capaces de evitar el peligro de pensar que la aplicación del método de Stoltz se reduce a escribir únicamente el último término de las sumas infinitas cuando los límites vienen dados de esa forma. Eso es todo, muchas gracias. 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 Gracias.